Maduro consigue lo que buscaba en la cumbre de los BRICS en Kazán, la legitimidad de alguien, sobre todo el más poderoso, y sí, lo ha logrado, pero a qué coste. Putin reconoce finalmente a Nicolás Maduro como el presidente electo de Venezuela, pero cuidado con el argumento, el argumento que esgrime Vladimir Putin, que de verdad es de risa. Es realmente lamentable lo que hemos escuchado hoy por Vladimir Putin, pero no podíamos esperarnos más por un personaje como este, un gran manipulador. Y además, la estrategia que ha utilizado Maduro, ¿qué? ¿No hablamos de ella? Sí, porque lo ha logrado aprovechándose a traición de la ausencia de su amigo, o quién sabe, incluso ex amigo Lula da Silva, que se ha visto puesto contra la esquina precisamente por las declaraciones públicas de Vladimir Putin que vamos a analizar en este vídeo, y sobre las que Lula da Silva tendrá que decidir en los próximos días hasta qué punto. ¿Va a aparecer como el ame culo de Putin o va a pegar un puñetazo en la mesa? Sí, porque sin la aprobación de Lula da Silva, Venezuela y Maduro no pueden entrar en los BRICS. ¿Qué pasará? Bueno, de momento vamos a escuchar las declaraciones de Vladimir Putin y después haremos nuestras especulaciones. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos una pregunta que le han hecho a Putin sobre el reconocimiento de Venezuela, de Venezuela, de Maduro como presidente de Venezuela, y ha durado alrededor de unos tres minutos, y la verdad que, bueno, lo vamos a correr y vamos a hacer una serie de comentarios. Ahora en cuanto a Brasil, las declaraciones de Brasil, de lo que está ocurriendo en Venezuela, las conocemos. Nuestras posturas no coinciden en cuanto a Venezuela, lo digo abiertamente, lo hemos hablado por teléfono antes de ayer con el presidente de Brasil, con el que tengo unas relaciones de amistad. Venezuela está luchando por su independencia, por su soberanía. Recuerdo que el líder de la oposición, después de las elecciones anteriores, salió a la plaza, levantó los ojos al cielo y dijo que, ante Dios, se consideraba presidente. ¿A que da risa? A que da risa es la versión de Vladimir Putin. Será sinvergüenza este hombre. Un presidente que ha conseguido mostrar la exacta de la victoria electoral contra un presidente que ha ido a lamerle el culo a Putin, y quién sabe lo que le ha vendido de Venezuela a Nicolás Maduro, que dice que Venezuela tiene que tener su autonomía frente a Estados Unidos, pero que luego vende su oro, su petróleo, su oro negro, su gas, todos sus recursos, al gigante euroasiático, para obtener protección. Y esa es la autonomía, la legitimidad, la independencia que quiere Nicolás Maduro, que tiene que haberle vendido a Putin para que Putin diga esto abiertamente, cuando si hay alguien que ha conseguido mostrar las pruebas de la victoria, ha sido Edmundo González. La verdad que es increíble esto, y sí que Vladimir Putin dice que tiene una visión diferente, no están de acuerdo Lula da Silva y Vladimir Putin con respecto al resultado electoral. Putin muestra abiertamente, aprovechando la ausencia de Lula da Silva, digamos, la complicidad con Maduro, y la verdad que esto fuerza a Lula da Silva a una posición realmente crucial. ¿Hasta qué punto Brasil se va a encontrar cómodo dentro de los BRICS, después de la jugada que le han hecho Maduro y Putin? Sí, porque Putin, una vez que se mete ahí, dando estas declaraciones en público, obliga a Lula da Silva a tener que aceptar si es que quiere seguir en los BRICS, o qué es lo que va a hacer, o cómo va a argumentar su posición contraria. Desde luego es un posicionamiento en el tablero de ajedrez, por así decirlo, mundial, que pone en un aprieto a Lula da Silva. Un Lula da Silva que no se puede defender, que en su ausencia, ha visto cómo Maduro le ha traicionado, pero Vladimir Putin también le ha puesto en unas condiciones de aprieto, en unas condiciones de real dificultad para argumentar ante los BRICS su negativa para que Venezuela entre allí, ¿no? Vamos a seguir escuchando lo que dice Vladimir Putin. Y discutimos esta situación entonces con la administración estadounidense. Recuerdo, ellos apoyaban y siguen apoyando a la oposición en Venezuela. Pero bueno, se quedaron callados, se rieron, pero ya está. Es ridículo, ¿verdad? Cualquier persona puede salir, levantar los ojos al cielo y declararse quien sea, incluso a PA. Pero no tiene que ser así. Existen procedimientos electorales. Tienen que ir a las elecciones y ganarlas. Creemos que el presidente Maduro ganó las elecciones, formó su gobierno y les deseamos éxito a su gobierno y al pueblo venezuelo. Pero, ¿cómo? Primero, que no ha ganado. Segundo, que no ha formado gobierno. Es decir, aquí se ve un Putin totalmente desinformado y que está propagando la desinformación, que miente como un cosaco, nunca mejor dicho, ¿no? Es tremendo. Tremendo lo que estamos escuchando de un Putin que, si podía tener algún tipo de legitimidad, pues con esto la pierde toda, si es que podía tenerla. Y un Putin que se muestra por lo que es un autócrata que hace que, respaldando la victoria de Nicolás Maduro, se desacredita él mismo en sus victorias electorales, mostrando que realmente Rusia no es un país democrático, realmente no es un país donde las elecciones podrían considerarse justas. Y un presidente que además, claramente, ha sido presidente gracias a estrategias parecidas a la de Maduro. Eliminar a la oposición y a los opositores a través de polonio, veneno, a través de caída repentina de alguna ventana, aviones que precipitan. Vamos a seguir escuchando. Yo creo en que Brasil y Venezuela, en el marco de las discusiones bilaterales, se aclaren en cuanto a sus relaciones. Y creo que el presidente Lula es un hombre de honor. Y estoy seguro de que, desde el punto de vista objetivo, tratará esta situación. Como es debido, él me pidió decirle unas palabras al presidente de Venezuela, en torno a nuestra conversación telefónica, y espero que la situación se regularice. En cuanto a la admisión de Venezuela o cualquier otro estado en el BRICS, quiero decir que solo es posible en el caso de consenso. Tenemos una regla para admitir a un candidato en la organización. Se necesita el voto de todos los participantes de esta organización. Sin eso, es imposible dar este paso. Fíjate el gran poder de manipulación de Vladimir Putin, que ahora empuja a Lula hacia Maduro públicamente, señalándolo como que, si Venezuela no entra en el BRICS, es porque habrá alguien que habrá dado la negativa y habrá sido Brasil, ¿no? Señala a Lula da Silva como el culpable preventivo ante la eventualidad de que Venezuela no entra en el BRICS. Es decir, que si Venezuela no entra en el BRICS, será porque Lula ha dado el veto. Acompañando esta conversación, digamos, fíjate cómo ha sido el discurso. Primero dice que hay disparidades y que en el criterio entre Brasil y Rusia. Después dice que Brasil y Venezuela tienen que resolver sus cuestiones, sus diferencias. Hay diferencia entre Brasil y Rusia, hay diferencia entre Brasil y Venezuela, y hay unidad entre Venezuela y Rusia. Entonces, ¿quién es el tercero en discordia de los tres? Es Lula da Silva, es Brasil, que está siendo señalado, ¿no? Y la verdad que con este movimiento, Vladimir Putin obliga prácticamente, públicamente, a Lula da Silva a mover ficha, ¿no? Y sobre todo le señala como que si Venezuela no entrará, será por culpa de su país vecino, será Brasil, ¿no? Por tanto, señala Brasil delante de Venezuela y luego le dice que tienen que resolver sus diferencias. Muy sencillo, ¿no? Es como cuando, si tú eres maestro y tienes que resolver una pelea entre dos niños, señalas al culpable, sí, al culpable, al acosador, por así decirlo, y luego le obligas a que se pongan de acuerdo entre ellos. Pero ya has señalado tú quién es el que está teniendo la diferencia, el que en la eventualidad no llegar al acuerdo va a ser el culpable, ¿no? Y esto da a ver básicamente el movimiento que ha habido, el movimiento de manipulación y sobre todo el movimiento de traición que ha habido en esta triangulación entre Maduro, Putin y Lula da Silva, que desde luego pone en una situación contra la cuerda a Lula da Silva, contra la cuerda dentro de los BRICS, y sobre todo muestra una cuestión, que todas estas organizaciones supranacionales que están surgiendo últimamente, incluso tal como se han transformado la ONU, la OTAN, la NATO, ¿no? Los BRICS, ¿vale? Al final son organizaciones que surgen a raíz de la amistad y de la complicidad entre los mandatarios de esos países, pero que no son universales, ¿no? Y dependen muchísimo de la afinidad entre ellos. Y al final ellos acaban haciendo mercaderes, acaban haciendo mercadeo de las riquezas y expolio de sus propios países en base a sus propias afinidades. ¿Y qué pasa entonces si pasado mañana va a ser Bolsonaro el nuevo presidente de Brasil? ¿Seguirá entonces Brasil en los BRICS? ¿Putin le aceptará? ¿Entiendes? ¿Y si Maduro deja de ser presidente por alguna razón? ¿No? Entonces, claro, aquí lo que estamos viendo es que esta gente está creando organizaciones supranacionales que deciden y hacen perder realmente la autoridad sobre los países miembros en base a sus propias afinidades. Es una nueva forma de corrupción, tal como está sucediendo en Occidente con la Agenda 2030 y el mundo multipolar que está buscando su posición a través de esta nueva confederación de los BRICS, no es más que una réplica en base a otros valores, pero que no deja de ser una segregación, no deja de ser una elección en base a las simpatías, afinidades entre determinados mandatarios. Olvidando esos mandatarios que realmente no mandan nada, simplemente deberían representar la voluntad de sus pueblos, ¿no? Y la voluntad de sus pueblos puede mandar, puede cambiar con el tiempo, ¿no? ¿Y hasta qué punto hacer que, bueno, hoy Brasil esté en los BRICS y pasado mañana no le esté? Precisamente debido a estas circunstancias. Organizaciones que creo que no tienen recorridos, los BRICS acabarán deshaciéndose, la Agenda 2030 acabará desmoronándose, como la OTAN también acabará terminando consigo misma en cuanto cambien los mandatarios, ¿no? Hacen falta acuerdos supranacionales universales, no que separen el mundo en bloques, sino que se basen en elementos comunes que unan a toda la humanidad en elementos comunes, ¿no? Cosa que no se está dando, ¿no? Esa polarización no es buena y al final lo que causa son esas luchas de poderes, tal como lo hemos visto con Maduro, que le ha dado un codazo a Lula da Silva y veremos cómo le va a sentar a Lula. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Lula se doblegará ante este arrinconamiento al que le ha sometido Maduro y Putin? ¿Crees que al final aceptará? ¿O crees que finalmente se posicionará en otro lugar? Definitivamente abandonará a los BRICS y se posicionará dentro del bloque de la Agenda 2030, de los países más demócratas, por así decirlo, y finalmente se desmarcará tanto de Putin como de Maduro. Desde luego va a tener que mover ficha y no puede quedarse en una situación de neutralidad, porque la verdad que le han jugado una mala pasada, estos dos. No sé, esto como lo veo yo, pero ¿tú cómo lo ves? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!